Vamos a ver por qué a veces los hidrofoils son inestables y por qué nos caemos aparentemente sin ningún motivo. Aquí estoy probando un hidrofoil para un amigo que tiene una empresa que está diseñando un foil para aprendizaje y la verdad que han conseguido un ala súper estable, súper fácil, con un buen equilibrio entre las dos piernas, con un giro muy agradable, tiene buena coordinación en el giro, es decir, el grado entre la inclinación y el giro es muy agradable, buena velocidad para ser un ala de 1200 cm2 y en general muy agradable de utilizar. Desde el primer momento se siente súper fácil y creo que es un foil con el que mucha gente va a aprender de manera sencilla, pero sí que notábamos que con un uso más avanzado, forzando la ceñida con ángulos de inclinación más fuertes, se producían unas caídas que al principio no entendíamos muy bien por qué. Entonces al poner una cámara y verlo en cámara lenta me he dado cuenta exactamente de qué es lo que está pasando en cada caso. A veces son fallos de pilotaje, fallos míos, como vamos a ver, y otras veces son fallos del equipo, del diseño, que es lo que hay que corregir. Entonces bueno, ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante que quiero compartir con vosotros. Esa es la parte, digamos, fácil, sencilla, dentro de este uso va perfectamente, no se nota absolutamente ningún fallo, pero luego de repente pues te encuentras con estas caídas aparentemente inexplicables en el momento que estás aquí, luego ya lo hemos visto bien claro lo que pasa, pero no entendíamos muy bien qué es lo que pasaba cuando estaba haciendo lo mismo que hago con los foils que tengo yo, con los que me hago yo, y nunca me pasaba esto. Aquí estoy dando indicaciones a la cámara. Vale, vamos a ver esta primera caída. En este caso se ve que es fallo de pilotaje, fallo mío, me acerco mucho a la superficie, es un mástil más corto de lo que estoy habituado, es de 80 cm en lugar de 90, y ahí llega a la superficie, ventila, coge aire de superficie, se pierde toda la sustentación y me voy al suelo. Está claro que es fallo de pilotaje. Aquí también es fallo de pilotaje porque también al acercarme mucho a la superficie con esa inclinación, el ala ha tocado la superficie y veis inmediatamente cómo se ha propagado la burbuja, ahí todavía no ha tocado, en el instante, aunque ya se está produciendo probablemente una capitación, despista un poco el hecho de que el fuselaje, al ser prototipo, todavía está con el color de aluminio, refleja mucho la luz y despista un poquito, pero vemos que aquí está más abajo, ese es el fuselaje y aquí se empieza a producir ya una cavitación que en el momento de cortar el ala de la superficie, la burbuja instantáneamente se propaga por el ala, produciendo la pérdida de sustentación. En este caso, vale, esta pequeña olita no es apenas nada, pero es suficiente para cambiar el ángulo de ataque del mástil y provocar que entre en pérdida y automáticamente también succionar aire de la superficie, una ventilación en toda regla. Esto está sucediendo bajo el agua, ya el corte de la superficie es aquí, esto sucede bajo el agua, se propaga la burbuja y aquí vemos la estela de burbujas bajo el agua, como le hace caer. En este caso, también tenemos una ventilación del mástil, la vemos aquí, de ir perfectamente por superficie, en este instante ya está bajando la burbuja, llega abajo, se propaga y para abajo. Mismo caso, en este caso también veo que es el ala el que ha tocado la superficie, estoy muy arriba también, pero el ala ha tocado y es la que ha propiciado la ventilación. Aquí no me ha llegado a caer, pero lo mismo, ha habido una ventilación, la burbuja no se ha llegado a propagar por el ala, por eso he conseguido corregir la situación, echar el peso para atrás, en la pierna trasera y salvar la ventilación. En este caso lo mismo, indico que ha pasado algo y aquí esta pequeña olita lo mismo ha causado al chocar con esta ondulación, ha causado que la burbuja penetre por el mástil, se ha quedado retrasada, veis que no ha afectado al borde de ataque del mástil, se ha quedado retrasada en este punto y eso es lo que me ha hecho poder salvar la situación y se ha mantenido el flujo de agua en todo el foil y por eso no ha llegado a caerse. En este caso también ha habido una inestabilidad y aquí vamos a ver la burbuja ahí. Al chocar con este borreguito se ha producido la burbuja y lo mismo, se ha extendido un poco, pero no demasiado por el ala y se ha podido salvar. En este caso también ha sido la olita esta, esta ondulación, la que ha causado la ventilación, que en este caso no me ha dado tiempo a corregirla y ha provocado la caída. Aquí, esta olita de aquí es la que va a provocar. Veis que aquí está el flujo perfecto por el mástil, está sumergido, está cortando bien el agua y al chocar con el agua cambia el ángulo de ataque del mástil respecto al agua y es suficiente para que la depresión del mástil succione aire y se pierda la sustentación. Vamos a ver ahora los diferentes estabilos, los diferentes diseños de ala, como... no, perdón, aquí en esta caída vamos a ver cómo un pequeño plástico que está en superficie puede provocar la caída. Este ya es mi foil con el que estoy habituado normalmente, no hace ventilaciones de mástil, me sorprendió esta caída aparentemente inexplicable y viendo el vídeo me doy cuenta que había un plástico en superficie, este de aquí, que es el que ha provocado la caída, aunque corregido el peso para atrás no ha sido suficiente. Y ahora vamos a ver la diferencia entre un ala y otra. Este ala tiene, pues el prototipo que os comentaba, que funciona muy bien siempre que esté debajo del agua, pero en superficie, al tener los estabilos bastante anchos, de la que cortan un poco la superficie, enseguida se propaga el aire por la superficie, por la superficie del ala. Aquí vemos que ha tocado y automáticamente ya está inundado de aire todo, perdiendo toda la sustentación y cayendo para abajo. Sin embargo, este ala, que la diseñé con los estabilos más finos y con diferente curvatura y con cierta torsión en el ángulo de ataque de las puntas de las alas, aunque toca la superficie claramente aquí, el aire, en lugar de propagarse por el resto del ala, se queda atrapado en el vórtice del extremo del ala, todas las alas tienen un vórtice en los extremos, como una especie de espiral de turbulencia, donde en este caso se queda el aire atrapado, permite seguir trabajando, incluso la cola ha ventilado un poquito, pero no se pierde sustentación y sigue trabajando. Es un diseño que funciona muy bien cerca de la superficie cuando hay pequeñas ventilaciones. Pues eso es un poquito los análisis que hago con la cámara para mejorar los diseños y bueno, espero que lo encontréis curioso y os ayude a entender un poquito más cómo funcionan los hidrofoils y por qué a veces se caen cuando el diseño no es óptimo del todo o en algunos casos cuando lo hacemos mal nosotros y nos falla la técnica de pilotaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!